Hola, bienvenidos a TuttoWin10. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo activar o desactivar el filtro daltónico en Windows 10. Como bien sabéis, Windows 10 tiene una gran capacidad de personalización y, de hecho, existe una opción que nos permite, gracias a los filtros de color, poner un modo daltónico por si sufres de daltonismo, adaptar la pantalla a tus necesidades. Para activar este filtro, lo primero que tenemos que hacer es pulsar la siguiente combinación de teclas. Pulsamos la tecla Windows más la tecla I. También te aprovecho para recordar que en la descripción de este vídeo, también dejar un enlace directo hacia mi página web con los pasos que vamos a recoger a lo largo de este videotutorial. Bueno, una vez que pulsemos las teclas Windows más la tecla I, entraremos en configuración de Windows. Veremos un montón de opciones y entre todas la que debemos entrar es en accesibilidad. Una vez dentro, nos fijamos en el apartado izquierdo y entramos en filtro de color. Aquí veremos que tenemos desactivados los filtros de color. En el caso de que lo activemos, veremos cómo lo que sería la pantalla, voy a quitar esto, pues se adapta según al filtro de color que tengamos. Por ejemplo, si tenemos aquí el color invertido, se verá así. Si lo queremos ver en escala de grises, se verá así. O escala de grises invertida, se verá como una especie de radiografía. Pero lo que queremos es activar los filtros de color del modo daltónico. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí abajo vemos que podemos activar el rojo y verde, que es para la deuteranopía. También el rojo y verde para el rojo suave, que es la protanopía. Y el azul y amarillo para la tritanopía, ¿vale? Aquí podemos ver los cambios sutiles y podemos compararlo con estos quesitos de colores. Vamos a darle pantalla completa y si desactivamos los filtros de color del modo daltónico, veremos cómo los colores cambian, ¿vale? Y según los filtros que vayamos dándole, pues así serán los colores. Luego, también existe un acceso directo para activar los filtros de color del modo daltónico. Para ello tendremos que tener activada esta pestaña. Y aquí, tal y como podemos ver, tendremos que pulsar la tecla Windows, más la tecla Control, más la tecla C. Pues pulsamos eso, Windows, más Control, más C. Y como podéis ver, pulsando estas teclas se va activando o desactivando, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya ayudado este vídeo a saber cómo activar y cómo desactivar el modo daltónico en Windows 10. Nada, espero que os haya gustado este vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!